Fue hermoso, realmente fue hermoso. Lo dije ahí, vine solamente dos veces a la Junta y las dos veces fueron por mi padre. Impresionante el silencio, me llamó la atención el silencio porque había mucha gente y cada uno estaba como, supongo yo, recordando sus propios momentos y sus propias vivencias que tuvo con todo el mundo. Básicamente, recordarlo con el mayor del amor, ahí alguno de los participantes, no recuerdo qué, dijo que él era yo y yo era con él y es así. Pero bueno, me parece que él hubiera querido que yo siga adelante, que yo me convierta en la mujer que él soñaba que yo fuera, libre, honesta, independiente, solidaria y agradecida sobre todo. Él vivió como quiso vivir, él hizo lo que quiso y no sé, porque por ejemplo una de sus mayores aspiraciones era ir al mundial y lo pudo hacer, era conocer gente, le encantaba conocer gente, a veces tenía cara de enojado pero no estaba enojado, siempre estaba como pensando en después, en qué iba a hacer después, era como muy profesional, siempre pensando en la siguiente transmisión y eso a veces lo tenía como una persona más retraída. Pero no, creo que fue una de las personas que realmente vivió como quiso. Lo recuerdo como a un hombre de Maldonado, como a un profeta en su tierra, como lo dije ahí, porque realmente lo han reconocido, no solamente en este lugar, que digamos que es como muy, no sé, es como muy, sí, sí, ahí va, muy, sí. Quería escoger otra palabra pero bueno, no importa. Pero a su vez en la calle me pasa todo el tiempo que la gente me habla, la gente me dice tu padre me dio esto, tu padre me ayudó con esto, tu padre me dio tal cosa, que mi niño tal cosa. Entonces no te queda más que eso, que el orgullo que me va a quedar para siempre, la tristeza de no, obviamente de no tenerlo, pero el saber de nos dimos todo, no dejamos nada para después y eso es muy importante que yo siempre lo repito, díganle a las personas cuando las quieren, háganle saber, porque por ejemplo no era decir te quiero pero te lo demostraba todo el tiempo, ¿entienden? Por ejemplo, las cosas que él decía en la radio a veces no me las decía a mí, yo las escuchaba en la radio y digo, oh, qué divino, pero ¿entendés? Pero no te lo decía, te lo demostraba, que es mucho más importante. El famoso México, todos se reían porque él decía México, y te decía, pero si se dice, se escribe México, ¿cómo se...? Bueno, y de esas miles, pero bueno, sí, últimamente me parece que eso que dije ahí también, él estaba como más allá del bien y del mal, él ya se creía con posibilidades de decir otras cosas, tenía los medios a su disposición y había pasado esa barrera, me parece a mí, del periodista estructurado, bueno, lo que dije, él al intendente le decía cualquier cosa, y yo lo llamaba y le decía, no le digas eso al intendente, y él me decía, sí, sí, yo se lo digo porque está equivocado, y porque se lo digo por su bien, porque es un amigo. Entonces, bueno, me parece que después de ahí ya... Bueno, me parece que después de ahí ya no está bien. Bueno, bien... Bueno, pues aquí vamos...